Nuevamente, regresando, Revelación R4, con mucho feeling y puro sentimiento Hoy te diré, hoy te diré, que vuelvas conmigo amor, para volverte a amar Tus besos son mis besos de fuego, ¿qué? Mis ojos lloran, nena, 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 por volverte a ver Solo quiero decirte, mujer, yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Oh yeah, yo te amaré My friends, we'll be team of my girls, do you know? Everybody will see you smile, my lord, my lord, do you know? Con los besos de fuego, sentiré tu desprecio Te amaré como un preso, no, pues yo no quiero eso Con tus besos de fuego, no, sentiré tu desprecio Te amaré como un preso, no, pues yo no quiero eso, no, 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 no Te sigo buscando en tenerte, tenerte en mi salida Este sufrimiento o este dolor Y por más que intento, tu recuerdo vive en mí ¿Sabes? Llegué a la conclusión de que no puedo vivir sin ti Y quisiera gritarle a los cuatro vientos Que regreses a mi lado Te lo dice La nueva revelación R4 De tipo a mí, nena De la nueva producción The New in the World El Sirrasta by El Genio Socio